Para mí, traer la editorial a otra provincia es importante, sobre todo tratándose de esta editorial completamente artesanal, autogestiva, movernos además, es un logro movernos con el dinero de la editorial. Por esto de que hacemos todo, todo, todo a mano y porque los tres integrantes de la editorial vivimos de otra cosa, es decir, que le quitamos un tiempo al ocio, al descanso para poder hacer los libros y decidimos, no porque le haya restado una calidad a cada objeto, sino porque nos restó calidad de vida. Yo hablo por mí, fue bastante estresante la propuesta de sacar un libro por cada uno de los meses hábiles, digamos, ¿no? Yo me dedico a la parte exterior del libro y a la parte de las imágenes. Trabajo con todas las ilustraciones, tratando de ayudar a Daniel en la maquetación. Si bien Gaby siempre lleva la dirección, en las reuniones se pone bastante a la par todo. Lo que yo hago, que no hace ningún otro, es la parte de imagen. Hoy la pasamos fantástico, la gente es increíble y hay como una avidez y unas ganas de saber de cómo es hacer una editorial sin que uno le cobre nada al autor y cómo esto se puede ir replicando. Y que esto también es necesario porque me parece que si nos quedamos en la capital se muere todo ahí y es una tristeza y la verdad que tampoco es nuestra intención. Yo dejé de dar taller porque esa actividad mía de difusión, si querés, de algún conocimiento, si es que lo hay, o de una práctica de escritura hacia el otro, a mí me estaba restando escritura personal. Con la editorial me pasa al revés. Como leo cada cosa, soy la encargada de tener una lectura profunda y tengo el honor de que poetas a los que yo admiro y respeto me digan decime acá si le saco una coma. Realmente me tengo que sumergir profundamente en el texto, aprendo un montón y termino escribiendo más. O sea, no me quita nutrición, sí me quita tiempo. Yo creo que el fenómeno de las redes no es menor. Circula mucho el texto poético, tal vez por su brevedad, tal vez por su inmediatez, tal vez por su a veces valor testimonial y no sé, lo que sucedió, que charlábamos hoy con el caso de Santiago Maldonado, la recopilación que hizo Valeria Cerbero, creo que sí Cerbero, de una cantidad enorme de poetas que escribimos en ese entorno de este hecho tan terrible. Y se escribieron, lo inmediato por lo menos, fue poesía. Yo nunca lo había pensado a mi libro desde la poesía. Yo concebí esos textos en una escritura muy inmediata, directamente en las redes sociales. Fue, no sé, como un brotar que... Yo estaba trabajando en la editorial y me tomaba mi rato y se me generaba un texto y lo empezaba a escribir en la compu, lo tocaba, pa, 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 y de repente lo mandaba. Y quedaba ahí. Y fueron quedando esos textos, muchos, un montón. Y quedaron, no sé, dos años, cuando se terminaron de hacer en sí mismos, quedaron guardados. La conocí a ella, me enteré de su proyecto, me sumé a su proyecto y de repente reflotaron. Se los pasé a ella, los leyó. Y el formato que ella tenía concebido para la editorial, que es este libro objeto, en donde las hojas no tienen un orden necesario, los textos no tienen un orden necesario, a mí me cerraba perfectamente para lo mío. Es decir, yo no lo concebía así, sino que ese formato me fue dado y yo lo acepté hermosamente, porque no tenían por qué tener un orden. Los textos son reflexiones, si querés. Son acerca de un hombre que no tiene cuerpo. Son acerca de un hombre que no tiene un orden necesario, y yo no te tengo un orden necesario. Son acerca de un hombre que no tiene un orden necesario, Gracias por ver el video.